La agonía para los más de 600 trabajadores de los hospitales San Francisco de Asís e Ismael Roldán Valencia se mantiene. La agonía para los más de 600 trabajadores de los hospitales San Francisco de Asís e Ismael Roldán Valencia se mantiene. La agonía para los más de 600 millones de pesos, pero la verdad es que nosotros no tuvimos la oportunidad de escucharlo directamente del viceministro. Hoy es un hecho donde él lo manifiesta y se compromete a que eso se haga realidad y que le demos un compás de espera de un mes para poder materializar eso, que se haga efectivo en nuestras cuentas de cada uno de nosotros los empleados. ¿Qué va a pasar con la normalidad? ¿Qué decisión van a tomar frente a ese anuncio del gobierno? Bueno, nosotros como comisión en estos momentos nos dirigimos a la asamblea a darle el anuncio a nuestros compañeros que con tanta ansiedad están esperando el resultado de esta reunión para luego tomar unas decisiones, ya que las decisiones las tomamos en conjunto de todos los empleados. El Ministerio de Salud dice tener asegurado el dinero del pasivo laboral, pero solo lo girarán dentro de un mes. Sí, es una preocupación. Nosotros estamos hablando con el interventor para que él consiga recursos muy rápidamente, ojalá en el transcurso de una semana, dos máximo, y pueda pagar por lo menos este último mes de salario y puedan regresar a la normalidad. Y de parte del gobierno nacional, reitero, ya de manera más estructural, tenemos confirmados los recursos por 10 mil millones de pesos para salvar esa deuda que tienen con los trabajadores. Falta el proceso administrativo que puede tomar algunas semanas para poder ya hacer el giro. Lo que hemos venido hoy es a confirmar esos recursos que hizo el ministro, que anunció el ministro, pero también confirmar que está la fuente, que está ya el visto bueno del Ministerio de Hacienda y que el Ministerio de Salud tiene los mecanismos para trasladarlos. Sí, comparto la preocupación. Hay una preocupación en torno al cierre de los servicios del Hospital San Francisco de Asís, que son indispensables, de la anormalidad que vive el Hospital A.S. Ismael Roldán. Por eso hemos venido hoy a dar una solución estructural sobre la deuda y estamos pidiéndole a la interventoría de parte del ministerio que consiga esos recursos también de normalidad para el último mes, por lo menos del último mes de salario de los trabajadores y, como usted lo dice, poder regresar a esa normalidad cuanto antes. Ojalá se pudiera de aquí a las elecciones, pero realmente dependemos desde los procesos y de los recursos que le lleguen a la interventoría. Decisión que rechazaron los trabajadores. Dicen que la crisis va más allá que el pago de los sueldos. El compromiso del viceministro es podernos sañar el pasivo a la segunda semana de abril. Hasta tanto eso no sucede, la normalidad continúa, porque aún tenemos deudas, aún tenemos compromisos económicos que no se pueden sustanar con compromisos y no con hechos. Entonces la normalidad continúa, hasta tanto tengamos algo en la mano verídico, fidedigno y que podamos resolver nuestros problemas de salud económicos. Lo que pasa es que el pueblo tiene que entender que el problema del hospital hoy no es únicamente falta de salarios, es falta de insumos, falta de garantías prestacionales. Y es irresponsable pasar un servicio de salud sin tener medicamentos, hemoderivados que son necesarios y obligatorios para poder atender a un paciente que encuentra entre la vida y la muerte y poder prestar una atención de calidad en el marco de la emergencia. Entonces para nosotros es de suma importancia tener los insumos adecuados para poder hacer un servicio de calidad, oportunidad y eficacia. La Secretaría de Salud del Chocó declaró la alerta roja. Nos ha tocado articular con la red interna y con la red externa la atención de estos usuarios. De acuerdo a lo que nos ha demostrado estos días de experiencia, las urgencias vitales están siendo atendidas, los especialistas están comprometidos, el equipo de salud médico está comprometido y nuestra experiencia nos ha demostrado que los han recibido. ¿Qué si nos toca con los que vienen de otros municipios articular que eso lo estamos haciendo con CRUE para que nos lo recepcionen en otros lugares para no saturar y tener dificultades en el ingreso en la nueva S? A pocos días de las elecciones parlamentarias, el personal insiste en mantener el cierre del hospital. El CRUE departamental, a través de su gestión del Centro Regulador de Emergencias, deberá hacer planes de contingencia, declarar una emergencia sanitaria y establecer cómo va a ser la prestación de servicios en el departamento toda vez que el San Francisco no es la única entidad responsable de la atención. Hay más prestadores que tienen los mismos servicios habilitados que nosotros. Entonces que ellos asuman de alguna manera un plan de contingencia para que esto se pueda llevar a cabo. ¿En el momento ni la urgencia de hospitales? Tenemos completamente cerrado el hospital San Francisco de Asís. El hospital debe iniciar un plan de trabajo con la nueva interventoría de la Superintendencia Nacional de Salud que subsane de manera estructural los problemas, los hallazgos que han encontrado. Se le solicitó en esta reunión una socialización con la comunidad de ese plan de trabajo. Desde el gobierno nacional queremos sanear el pasivo del hospital. Hemos hecho ese compromiso y esperamos que el hospital poco a poco recupere su normalidad. Ahora bien, adicional a lo anterior, estamos también aprobando por parte del ministerio en etapa final unos proyectos que van a permitir tener en el hospital mayor tecnología, que le va a permitir una mejor facturación y en el mediano plazo tener una sostenibilidad financiera. El gobernador del Chocó también se comprometió a ingestionar 5 mil millones de pesos para el pago de servicios y proveedores del hospital San Francisco de Asís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!